La entrevista del día de hoy es a un conocido cocinero, Carlos Cociñano. Hola, Carlos. Hola, loco. Carlos, ¿qué nos vas a enseñar a cocinar hoy? Hoy vamos a cocinar una comida española, la tortilla de patatas. Muy fácil de hacer y rico rico. Cómo me gusta a mí la tortilla de patatas. ¿Qué necesitamos? Pues los siguientes ingredientes. Anote. Cuatro huevos, medio kilo de patatas, aceite de oliva y sal. Ingredientes baratos y fáciles de encontrar. Es una comida barata y rica rica. ¿Cómo se prepara? Tenemos que lavar y cortar las patatas finas. Se calienta el aceite en una sartén y se echan las patatas, añadiendo un poco de sal y se fríen. Eso es bastante fácil. ¿Qué más? Se baten los huevos con un poco de sal. Después se añaden las patatas ya fritas, mezclándolas bien con el huevo batido. Eso es muy fácil. Tomad nota, oyentes. Vamos con el siguiente paso. Preparamos la sartén en el fuego con un chorrito pequeño de aceite. Cuando esté caliente, echamos la mezcla del huevo y las patatas. Hay que mover la sartén para que no se pegue la tortilla. Después, dar la vuelta a la tortilla es fácil. Y ya está. Rico rico. ¡Qué hambre! Con las recetas de Carlos Cociñano. ¡Hasta luego!